Dulce Amargo Dulce Amargo Soy Dulce Amargo Dulce, pero luego me molesto ya Dulce Amargo Yeah, 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 yeah Psicopata, soy cipoco Todo te vuelvo loco Dulce Amargo Yeah, 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 yeah Pide que sea bueno y más duro lo haré Te respondo con calma y te acercas otra vez Eres tú quien me envolvió Con sus palabras fuiste tú Sí, tú Quieres repararme, rompamos aquí y ahora Se nota que solo a mí tú me puedes mirar Y cada vez que me miras vuelves a gritar Ah, 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 oh, 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 oh Tal vez esté mal, pero sé amar Me quieres probar, yo no soy falsedad Desenvuélveme, desenvuélveme Verás lo que soy, no me mires, no Desenvuélvelo, soy tu dulce amargo Desenvuélveme, desenvuélveme Hazlo dulce amargo Soy fuerte por fuera, pero dame tiempo Verás que yo te puedo amar Soy fuerte por fuera, pero si ves dentro, dentro, dentro Soy dulce amargo, dulce, pero luego me molesto, yeah Dulce amargo, yeah, 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 yeah Psicopata, soy cipaco, todo, te vuelvo loco Dulce amargo, yeah, 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 yeah Muerdeme, muerdeme Soy dulce amargo Muerdeme, muerdeme Soy dulce amargo Muerdeme, muerdeme Soy dulce amargo Muerdeme, muerdeme Dulce amargo Muerdeme, muerdeme Sincron Muerdeme 学es